¿Estamos? Buenas noches, ciudadanos de resistencia, nuestro Chaco, con provincianos, estamos nuevamente en Visión Norte, el programa de todos los jueves, una vez más, vamos a abordar temas de interés social en este momento, más que nada, vamos a no puntualizar ya en el tema político precisamente, porque ya estamos muy muy cerquita de de nada, de nuestras elecciones el dieciocho de de junio, este domingo, que vamos a ver con qué sorpresa nos podemos encontrar, buenas o malas, ¿No? Vamos a ver Eduardo, no sé si tenés por ahí el clima, se vino el frío, ya cayó la primera hilada en el interior. Ya estamos, ya estamos ya. Un brusco descenso. No, ya estamos ya con con el tiempo que tenemos que cuidarnos, principalmente aquellas personas que no se han vacunado, háganlo, che, háganlo, vacúnense, va, aquí están. La temperatura actual, 13 grados en la ciudad de resistencia, realmente una temperatura ya que hay que mirar con mucha atención, abrigarse, principalmente los niños, che, que viste que ellos corretean por ahí, transpiren, tienen calor y se desabrigan, y después vienen los refrios. Eh, a los adultos mayores con más razón, cuidarlos, y por supuesto también, ¿Saben a quién? A las mascotas, che. Hay que cuidar a las mascotas. Exacto. Porque ellos no piden que tienen frío, pero hay que cuidar. No, no, pero depende, no sé, mis gatas se meten adentro, no quieren salir afuera ni a la noche, bueno, ahora las dejamos, por lo general a la noche las dejo que que pasen por el patio, pero ahora las meto adentro para que no tengan frío. A ver, está bien. Sí. Ojo, el tema de los gatos, mira, si te vamos a hablar de gatos. Son friolentas son. Y los gatos que están en la Plaza de España, no sé qué vamos a hacer, ¿Eh? Pero bueno, eh, che, qué convulsionado está la ciudad de Resistencia, la provincia del Chaco en general, y a nivel nacional, somos noticias por un problema, eh, policial, pero a la vez se complica todo porque ahora tenemos la elección espacio, este próximo domingo dieciocho, que hay otro evento más, es el Día del Padre. Sí, justamente, bueno, han elegido un día muy, muy eh, crucial, por decirlo, domingo, día festivo, día en que la familia por ahí o se reúnen o viajan, ¿No es cierto? Eh, justamente para eh, conmemorar el Día del Padre, gente que tiene el papá en otros lugares, se va a visitarlo. Así es. Así que bueno, o sea, es, es, va a ser un escenario atípico. ¿Tal cual? Atípico para la votación de las PASOS. Sí. Eh, realmente estamos, como se dice en estadística, por ahí ante un escenario, eh, que no medible, o sea, no, no podemos augurar a hoy día con el clima social que hay un resultado certero. Ajá. Sí, porque, o sea, hemos tenido con el tema del caso Cecilia, distintas convocatorias que incluso han llamado a no votar. Exacto. A, eh, a todo el sector femenino, en especial, eh, desde mi punto de vista, la realidad creo que, eh, nosotros justamente deberíamos ir a las urnas y tomar una decisión ese día, por más que quizás la medida de, de no votar en, en son de protesta, eh, pueda significar algo, ¿No? Ahora, yo coincido con vos, este, Cintia, hay que votar. Sí. Hay que votar porque el, el voto es la única, la única herramienta que el ciudadano común tiene para poder definir quién lo va a conducir y también cambiar con este paradigma político de este manual que ya viene hace cuarenta años atrás. Sí. Empezar a mirar caras nuevas, gente distinta, así como que se cambió la máquina de escribir por la computadora y la computadora por una tablet y ver que la evolución tecnológica existe, así tiene que evolucionar la política también. Sí, tal cual, eh, Eduardo, ¿No? Realmente, justamente estamos, justamente, la gente quiere un cambio de paradigma ya en la realidad social, eh, es este tema muy doloroso de Cecilia y su femicidio porque la realidad es que lamentablemente, eh, las pruebas que están consiguiendo nos llevan ya a, a casi afirmar, eh, que, eh, que el desenlace de este suceso. Pero bueno, realmente, eh, nos damos cuenta que hoy en día participar es justamente lo que hace la diferencia, porque hemos visto una gran convocatoria de la participación de la marcha que pidió la mamá de Cecilia, y realmente, ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado tanta gente? Realmente hubiera tenido la repercusión que tuvo a nivel nacional esta marcha, a nivel social, mediático, porque estamos eh, sabiendo, ¿No? Que esto realmente está contribuyendo a crear una presión mediática, para eliminar eh, uno de los grandes problemas que tiene nuestra provincia, que son los piquetes. Bueno, pero esto que está pasando es que gracias a a la gente que ha venido de Buenos Aires, como vos decís, Cinta, estás marcando algo muy correcto, eh, que la prensa nacional ha tomado carta en el asunto, más allá que los medios provinciales, todos somos periodistas hace muchísimos años, nos conocemos todos, pero hay muchos amigos y colegas que cobran las pautas, y obviamente que están supeitados a ciertos reglamentos que no pueden romper porque cuidan su bolsillo, porque es lo que tienen que llevar para subsistir. Inclusive, te digo más, esta movida ha hecho también de que tarde, pero no importa, lo importante que está, ha salido el arzobispado de resistencia también, con una nota, y si me permití, te leo parte de ella. Dice, clamor por justicia, paz para Cecilia y su familia. El dolor, el arzobispado de resistencia a Chaco, República Argentina, comunica. El dolor y la tristeza que golpean como sociedad chaqueña, el clamor por la aparición de Cecilia nos une. La verdad de la realidad exige que la justicia nos brinde claridad de lo sucedido, para conocer y comprender este difícil momento. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados, dijo Jesús. Y sigue, es un, una, bastante amplia, es el comunicado del arzobispado de resistencia Chaco, Comisión de Justicia y Paz, resistencia, 15 de junio del 2023. Tarde, pero, por lo menos, se dieron cuenta que la presión social obliga a todo, tanto a la prensa provincial, como a a la iglesia, como a muchos funcionarios, a recapacitar y terminar de una vez por todo, y hacer cumplir el mensaje que en campaña se da, el tema violencia de género, che. Hablamos de ni una menos, y seguimos contando con los dedos cada vez más. Es así, en los últimos cincuenta días, eh, ya contabilizamos, eh, diez mujeres que han sido, eh, víctimas de, de violencia de género. Realmente es una cifra alarmante y estamos hablando de acá en Chaco, no a nivel país. Eh, creo que esto tiene que crearnos una reflexión y realmente ver la urgencia que hay en un cambio de conciencia con respecto a esta realidad. Tampoco es la cuestión de por ahí decir, bueno, yo, como te digo, no, no soy partidaria de, no soy feminista, no me considero feminista desde el punto de vista, eh, que, que se, se visualiza hoy en día, ¿no? Sí. Eh, pero sí creo que hay que reflexionar sobre esta situación. Aparte que no es, no, no es nueva, ¿sí? Eh, a modo de, de reflexión, bueno, yo había comentado, creo que acá en este, en uno de estos programas también, uno de los trabajos que, que hicimos con respecto a violencia de género. Sí. Fue parte de la iniciativa Spotlight de Naciones Unidas. Ajá. Eh, es un programa para, eh, justamente, eh, ver, ¿no? Toda la situación y estar en contra de lo que son femicidios, violencia de género. Bueno, este programa, en parte de lo que consiste este programa, ¿sí? Eh, en principio también es evaluar las situaciones que llevan a la violencia. En el año veinte, veinte, febrero, veinte, veinte, realizamos una muestra de más de cuatrocientos casos, creo que eran cuatrocientos setenta. Sí. Eh, tanto en Resistencia, Barranqueras, Vilelas, eh, donde se había evaluado seis encuestas por, por zona, ¿no? Ajá. Eh, realmente fue, yo me esperaba una realidad distinta, ¿no? Digo, de seis casos, yo decía dos, tres. Ajá. Y la realidad es que nos encontramos que de cada seis mujeres que entrevistamos, en un tramo de mayores de dieciocho años, hasta más de sesenta y cinco años, eh, cuatro, cinco mujeres que han padecido violencia o que estaban padeciendo violencia de distintos tipos en ese momento. Eso realmente es impactante encontrarse y conocer realidad, porque estamos hablando que más del cincuenta por ciento de las mujeres han padecido algún tipo de violencia de género durante el transcurso de su vida, ya sea en la infancia, en la adolescencia, en su edad adulta, e incluso durante su vejez. Sí. Es una cifra y te puedo asegurar que los casos particulares que hemos escuchado, que obviamente no quedaron plasmados quizás en una estadística, los casos particulares, eh, graves, pero gravísimos. Ajá. Eh, que hemos escuchado de la boca de las mujeres, eh, realmente nos han impactado, eh, y generan, lamentablemente, generan esa sensación de de decir, o sea, no sé si buscar revancha, pero decir, genera como eh, la violencia, ¿no? Genera también violencia a veces y uno puede llegar a caer en ese círculo de violencia que no termine más, lo mismo que las guerras, ¿sí? Por eso es por ahí eh, esto de trabajar, ¿no? Las emociones, lo que uno vive o ha vivido con respecto a temas de de violencia de género, para no continuar con ese círculo. Sí. ¿Sí? Romper esa cadena y no devolver mal por mal, ni continuar con con esas conductas, tanto hombres como mujeres. Pero ¿cómo hace, Cintia? ¿Cómo hace todo eso? ¿Cómo cómo concientizar a la gente? Si yo no entiendo, a mí me cuesta entender, y eso que yo ya pasé la barrera de los sesenta, y durante toda mi vida, yo me costó entender por qué se festeja San Valentín con ramo de flores, que se llenan las florerías, ¿eh? De hombres que van a comprar, ¿eh? Para regalarle a su mujer, o tampoco lo entiendo por qué se llena la florería cuando es el Día de la Madre, que también es mujer. Entonces, si vos venís de una mujer, y si vos reconoces a una mujer, entonces, ¿de qué me habla? Yo creo que el tipo que le va a levantar una mano a la mujer, el día ese, que tiene ganas de levantar la mano, tiene que levantar carpa, como dicen los amigos, y irse. Pero pegar a una mujer es de cobarde, sinceramente te digo. Para mí, y siendo hombre lo digo, el hombre que pega a una mujer es cobarde. Bueno, yo prefiero no ahondar en el tema, más allá de tratar de, de, a ver, de qué manera por ahí se trabaja así a nivel social, ¿sí? Se trata de llevar a las mujeres por ahí recurseros, ¿sí? Sí. Para que, para que brindarles números donde puedan denunciar hechos de violencia. Ajá. Eh, lugares o asociaciones donde puedan, digamos, eh, sentirse apoyadas para transitar este camino y cortar. Ajá. Con el agresor. Eh, porque más allá de eso, o sea, tiene que haber un corte en el vínculo, porque en realidad es el vínculo en lo que está eh, emocionalmente dañado, por decirlo así. Sí. Y tiene que haber un corte para poder procesar esa situación y que no continúe. ¿Viste que estábamos hablando del caso Cecilia? Y nos encontramos con otro caso en Entre Ríos. Que lo agarraron al homicidia o al femicida, lo agarraron cruzando a Brasil. Entonces, esto no va a terminar nunca, hasta que nuestra ley nos cambie, nuestros jueces o la justicia no actúe, vamos a seguir siempre hablando del mismo tema. El maltrato infantil, el maltrato al adulto mayor y la violencia de género a la mujer, dicho y hecho. Ojo, yo con esto tampoco voy a desconocer que hay hombres que son violentados por mujeres con carácter muy fuerte, reconozco, sé que hay ese tipo de patología también en la mujer, pero tenemos que tomar algo como corresponde, hagamos esto de que se cumplan las leyes. Aquella persona que es agresor física contra otra persona, sea hombre o mujer, y que cumpla el castigo que la ley dice. Pero para eso hay que darle penitencia, porque si tu hijo rompió un vaso, si tu hijo hizo una macana, ¿qué hace vos? Lo pone de penitencia. Ahora vos no lo vas a aplaudir, porque si no el chico sigue haciendo cosas más grandes todavía. Entonces tenemos que cortar por lo sano, y la única forma que se corta por lo sano es con penitencia, haciendo cumplir la ley. Una disciplina, por decirlo así. Sí, lamentablemente así, Cintia, porque guardas con la violencia no solo física, tenemos la violencia psicológica también. O sea, tenemos un montón de violencia, pero también tenemos que ser realistas donde estamos viviendo, y qué es lo que queremos. Eso también hay que ver, qué es lo que queremos, porque si nosotros no queremos, obviamente quedamos buscar la forma de romper. Pero para mí, para mí este caso va a marcar muy fuerte nuestra provincia, porque han pasado cosas que no pensaron que iba a pasar, porque estiraron un hilo, y ese hilo no se cortó en Cecilia. Lamentablemente este hilo sigue y sigue sosteniéndose, y va a arrastrar muchas cosas, porque está saliendo a flores muchas cosas. Sí, lo que pasa es que, como bueno, en Facebook decían, ¿quién destapó las ollas? ¿No? Porque la realidad, y por ahí lo que se sabe, la trastienda, más allá de lo que se expone, sino de lo que uno escucha en el boca en boca, ¿entendés? Es que se empiezan a sumar, ¿sí? Denuncias, gente que vio cosas, y que ahora se anima a hablar, o se siente impulsada a hablar, por el hecho de decir, no, listo, o sea, hasta acá llegaron. Esto hasta acá llegó, si antes vi algo, y que bueno, lo dejé pasar, lo justifiqué, ¿no? O sea, y vamos a hacer también un punto y aparte con lo que es el movimiento de Merencia Nocera, porque también sabemos que hay muchas de las personas que están dentro de ese movimiento, y la mayoría, en realidad, que quizás fueron víctimas, ¿sí? De esta situación de estar, ¿no? En un núcleo donde se convivió con este tipo de conductas, Ajá. ¿Sí? Eh, hasta donde sé, de los últimos que que estuve viendo, más que nada con, a través de alerta urbana, que estaba transmitiendo. Sí. Incluso el, el movimiento por asamblea ha decidido ya nombrar a otro dirigente y no más el, el matrimonio cena. Creo que es por lo menos un puntapié inicial para hacer realmente una diferencia entre lo que es una conducta individual, ¿sí? Y no la de un grupo de personas. Sí, pero yo creo que, creo, creo, y ojalá me equivoque, yo no, nunca pensé que Merencia Nocera iba a hacer esto. Digo, la verdad, yo leí el libro de él, vi cómo sufrió su infancia, su adolescencia, hasta su, su mayor de edad, cómo sufrió, cómo la peleó de abajo, cómo empezó en Villa Los Lirios, cómo terminó trabajando en La Plomo, cómo fue generando, cómo se casó con Marcela Acuña, hija de un gran abogado, un tipo que entraba y ayudaba a la gente. O sea, yo creí que era algo distinto. A mí me sorprendió enormemente porque yo en todos los programas que siempre tuve la posibilidad de decir, lo dije, que hay que copiar que un piquetero, como lo dicen ustedes, tiene un barrio, tiene esto, da aquello, pero nunca pensé que de adentro de la casa, cuando vos entraste a encontrar con otra cosa, che, a veces no es lo que pintas, sino lo que hay adentro, y eso, bueno, yo creo que me pegó un, yo fui muy golpeado con lo que pasó. Digo, la verdad, a mí me cayó con mal de agua fría. No, es que yo, yo en principio traté de no divulgar por ahí, viste, la situación por el hecho de que estamos justo en una campaña de donde vos decís, bueno, o sea, lamentablemente como se dice, te tiraron el muerto para arruinarte políticamente, sabemos que Velenciano estaba candidateado a diputado, y obviamente uno no deja de pensar que puede ser una cuestión política para eliminarlo del escenario, pero lamentablemente todas las investigaciones que están llevando realmente a que esto es un crimen, digamos, no de índole político, sino, o sea, de un crimen común, digamos, por decirlo así, no tenga que ver la política en sí. O vio algo que no tenía que ver, ¿eh? Sí, sí. Es lo que dice la madre, la madre dice que estuvo en el lugar equivocado y a la hora equivocada, eso es lo que dice la mamá, solamente el tiempo va a elucidar y la justicia obviamente si quiere que no enteremos. De todas maneras, lamentablemente, si hay algo que, de lo cual soy, de lo puedo afirmar, ¿sí? Es que por ahí sí, o sea, el matrimonio en Velenciano, en Sena, tenía por ahí, digamos, esas licencias que te da el poder, ¿no es cierto? Yo te digo que eran mis vecinos. Ah, mirá vos. Vivían a la vuelta de la casa de mi vieja, donde yo estuve cinco años. Ah, mirá vos. Cuando yo volví de Buenos Aires, y bueno, o sea, sabía que eran de, me habían dicho que eran piqueteros, la gente de ahí, bueno, cuando empezás a conocer por ahí el barrio, y sí, o sea, cuando fue el tema de la cuarentena, o sea, y de eso soy testigo, o sea, hacían fiestas, reuniones, convocatoria de personas, yo en un momento los estoy a punto de denunciar, y mi hermana me dice, no, no les denuncio porque son los Sena. Ajá. O sea, concordemos que a nivel social, y creo que la ciudad de Resistencia conocía esa situación, que por ahí, lamentablemente, esas licencias que te da el poder, o ser político, ¿sí? Lamentablemente, ¿sí? Eran beneficiarios de ese tipo de licencias por ser fulano de tal, amigo de tal, y así. Es una realidad que tenemos que cambiar. Sí. Ahora, hablando de cambiar, Cinti, hablando de cambiar, ¿cómo va a ser ahora el esquema político? Están cambiando muchas cosas, ¿eh? Estamos a cuatro días a las pasos y hay mucha movida. Fulano salió de acá, Mengano renunció, fulano pasó al otro lado. Estamos buscando, guau, no todos los que estaban en la lista están ahora, otros están. Se movió el tablero político tremendamente que nos va a sorprender el día de las elecciones, ¿sí? Porque más allá que tengamos ciento cincuenta boletas, guau, tenés que ir con el voto en la mano. A mí se me hace justamente lo que para mí es, no hay un escenario medible. No. Yo creo que, bueno, esperemos, por eso cuando me preguntan, ¿y qué dicen las cuentas? Primero, no estoy haciendo encuestas políticas. Ajá. Claro, porque siempre me preguntan, decime quién va a ganar este año. No, estoy haciendo encuestas políticas. Ajá. Porque estoy involucrada dentro del ambiente político. Dentro del ambiente político. Entonces, o sea, no me pregunten por qué no sé. Y si te tengo que decir, abuelo de pájaro, esto no se puede medir porque estamos ante una situación convulsionada a nivel social, donde se están dando cambios muy, muy rápidos dentro de las mismas estructuras políticas, porque tenemos las PASO, las generales provinciales, las PASO nacionales. O sea, es mucho lo que hay para... O sea, tenemos junio, septiembre, agosto y octubre. Cuatro tenemos. Sí, sí, cuatro. Lo que vos decís. Exactamente. Es barroche. Sí. Y la gente está cansada, mirá, sinceramente está cansada. Encima la economía va para atrás. Sí. Eh, hoy tenemos siete siete de inflación, siete ocho. Se espera una inflación mayor ahora en junio. Eh, las cosas aumentaron todo. Para los políticos estamos bien, pero vamos mal, decía otro político. Eh, a nivel nacional hay una pelea entre todos. Cambió ya, el frente de todos ya no existe más. Ahora es unión por la patria. Eh, es lo último que me enteré. Después a nivel eh nacional estuve la última semana totalmente desconectada. Eh. Estaba abocada lo a lo local, bueno, con la búsqueda de fiscales y todo lo que lo que involucra por ahí lo local más que nada. Ajá. Sí. Eh, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Después nos vamos a volver a ver la semana que viene, ¿No? Sí, o qué. Jueves que viene con ya un resultado. Tal cual. Para analizar. Y ese sí el análisis que vamos a hacer, ¿Eh? Sí, ahí vamos, ahí bueno, va a ser, va a ser interesante nuestro próximo jueves. Sí. Los invitamos que que por favor nos nos acompañen que vamos vamos a desglosar el análisis. Aparte. A ver si le pegamos a la general, ¿Qué te parece? No, yo creo que sí, porque yo creo que los candidatos ahora no podemos decir quién va a ganar, quién va a perder, porque es una pelea de quién mide más y y quién va a representar esta general es el diecisiete septiembre. O sea, por ahora está todo en stand by, la política ahora es una pelea interna eh y recién lo que nos va a interesar a todos los chaqueños es el día diecisiete de septiembre. En esta no, porque en esta es quien quiere usted que lo represente. Usted sabe quién quiere votar y a quién lo va a votar. Lo que no nos puede votar son a Emericiano Sena y a Marcela Acuña porque ya no pertenecen más al 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 Partido Socialista. Sí. Y hay dos más también está. Sí, y hoy escuché también un caso del interior que bueno, también está haciendo, surge, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Porque uno visualiza a la gente ya a nivel político, empiezan a salir a la radio, la TV. Sí. Entonces el alto grado de exposición que empiezan a tener convoca este tipo de situaciones, ¿no? Porque es como que uno dice, bueno, y fulano, mirá, está diputado ahí, no sé, me da plata, o sea, ah, pero yo sé tal cosa. Sí. O sea, por eso te digo, por ahí uno, uno pensó también que todo este tema de la escena era algo mediático por el tema político que estamos, el escenario político que estamos teniendo, pero bueno. Ahora, ¿qué va a pasar con los piqueteros? ¿Qué va a pasar con Tito López? ¿Qué va a pasar? No hay un piquete esta semana. Mirá que se habían anunciado un par de piquetes, nadie está a la radio. ¿Qué va a pasar con Tito López? ¿Qué va a pasar con con los otros? ¿Eh? Guarda, guarda, que esto no sé qué va a pasar, sinceramente. Y hay en una localidad que habían... Está lleno de periodistas nacionales. Lleno de periodistas nacionales. Acá sí, sí, resistencia, sí. Sí, sí, están por todos lados investigando. La policía también está muy, muy activa, por lo menos en mi barrio. En toda la... Realmente anoche volví tarde porque bueno, había una reunión en Saqueña y pronto yo veo una camioneta que me enfoca los faros así, que me enceguece, ¿viste? Y no, era la camioneta de siempre que da vuelta de la policía. Ajá. Y bueno, y pasaban, pasaban, no sé, o sea, estaba como... Gracias, estoy protegida. Sí, 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 está bueno porque mi barrio, mi barrio es tranquilo, pero como que es una zona de paso. Exacto. Que por ahí depende, o sea, siempre andan los motochorros. Eh, y bueno, eh, otro tema que realmente está llamando poderosamente la atención es el silencio de los sindicatos fuertes de de los docentes que están callados. Se han revelado los sindicatos eh que son opositores a Varadel eh no hay clase en Santa Cruz, Neuquén eh hay un quilombo de los docentes tremendo y lo que llamó poderosamente la atención hoy, Cintia, es que hoy se inauguraba un hospital, una parte de un hospital en Santa Cruz y la presidente iba a inaugurar esa sede, pero lo iba a hacer por streaming, desde la casa de gobierno de Santa Cruz, ¿y cuántas cuadras queda la inauguración del hospital? Seis cuadras. Bueno, ¿y qué mensaje te da vos? ¿Qué te dice eso? Y me dice a mí de que todo está convulsionado o tenían miedo que le pidan otras cosas que realmente es y que necesita Santa Cruz porque allá también hay un feudalismo, allá también hay un feudalismo, ¿eh? Allá que eh Alicia Kiner eh gana por las colectoras. O sea, la ley de lema es la que está llevando a cabo todo ese tipo de cosas, cosas que acá también tenemos la ley de lema, porque acá hay mucha gente que va a acompañar a la lista única de cada candidato, sea del pro, sea de radical, sea lo que sea. Acá hay litas colectoras, partidos chicos que suman a los grandes. Y Infran, por ejemplo, Formosa se mantiene así, con la ley de lema. Entonces voy a decir, pero ¿por qué no se hace una ley que diga yo voto al ganador este, no hay lito? Y si pierde, pierde. Pero ¿por qué? Si perdió por diez, pero aquellos que le sumaron todo, le vuelven a sumar a este que perdió por diez y la sumatoria esto hace que él sea gobernador, estamos los míos, la gente está cansada de muchas cosas. Sí, entonces, o sea, que hay que cambiar la ley electoral. Y sí, yo creo que sí. Y para eso la gente tiene que saber votar. Yo creo que este año la gente tiene que votar, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en el Senado de la Nación, para que salgan las leyes realmente que tienen que salir. Así como salió la ley de Micaela, que no la cumplen tampoco, porque fíjate que la que creó la ley Micaela acá se llamó a silencio hasta ahora, yo no la vi, que es la vicegobernadora Analia Rach. Entonces, ¿qué no está pasando? Sí. O sea, ¿qué le pasa a la gente? Cuando hubo que salir con la marcha de los pañuelos verdes, todas las feminitas estuvieron dando vuelta a la plaza. En este caso, nadie. Pasó el caso con esta chica Verónica Romero también en el dos mil veintiuno. O sea, afortunadamente el tipo está cadena perpetua, pero ¿y lo otro qué? O sea, acá hasta que no te pases, vos no te metas. El día que te pases salís a criticar, pero no es así. No hay que esperar que te pasen las cosas sino actuar en consecuencia. ¿Qué tenemos para contarnos a la gente? ¿Qué perspectiva tenés? ¿Qué pálpito tenés de los partidos? Acá tenemos Libertario, Libertad Avanza, tenemos Junto por el Cambio, Ciudadanos a Gobernar, tenemos el Frente para la Victoria, tenemos Frente Chaqueño, tenemos Unión por la Patria, tenemos tantos partidos que no sabemos qué es lo que vamos a hacer. 150 boletes sí que va a haber. Bueno, no, como yo te vuelvo a repetir, para mí no hay un escenario medible. Sí, lo que me gusta es que yo noto que este año hay como una pluralidad en cuanto a la participación que hay de la ciudadanía. Hay mucha gente, o sea, creo que de la ciudad de resistencia no hay quien diga, no tiene o un conocido o un amigo o un pariente que esté por participar. Ajá. Sí, o sea, realmente yo noto que en eso sí noto un cambio social, la gente está más involucrada en lo que es política. Y lo noto también en el tema fiscalización. Ah, mirá vos. O sea, estuve trabajando en el reclutamiento de fiscales y realmente veo gente que lo va por por el compromiso, es decir, yo quiero que esto salga bien. Ah, mirá vos, qué lindo eso. Sí, y veo jóvenes. Es importante. Jóvenes de la facultad, por ejemplo, de economía que con que decir, bueno, yo quiero estar fiscalizando, ¿sí? Porque yo quiero que que el voto, lo que lo que se vote sea realmente eh lo lo que es, que no haya fraude. Qué lindo. Que realmente se cumpla, ¿no? Ajá. Eso también está bueno, no 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 lo he notado en otras elecciones. Sí. Vamos a ver qué pasa. Se involucró mucho la juventud. Mucho está la juventud, está involucrada, está comprometida. La mujer también, che. Me dijeron que la mujer también está puesta en la escena, ¿eh? Y sí, sí. Igual yo siento que eh todavía hay un largo camino por recorrer de la mujer en política. Ajá. Eh no, por uno dice, no, por ahí tendríamos que somos iguales, digamos. Sí. Y está todo el tema este de de la ley de género para el tema de paridad de género a nivel electoral. Ajá. Pero queda algo, ¿no? Por por resolver. Por resolver, sí. Sí. Sí, pero ya es una cuestión eh cultural. Sí. Cultural. No, no creo que tenga que ver solamente con con la política, no, 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 no. No, no, no quiere dar brazos a torcer. No, 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 el hombre no quiere admitir que le pasa la 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 mujer le está pasando en muchas en muchos lugares. Pero yo no digo que. Pero yo no digo que. Eso de ni de pasar por encima, ni de puentear, ni nada. No, pero incapacidad le está pasando. Pero pero eh si somos iguales por ahí en el tema político, ¿no? Sí. Eh porque yo veo un como porque por ahí toda la decisión pasan por los hombres, ¿entendés? O sea, en las decisiones. Sí. Donde debería también estar involucrada una paridad de género. Ajá. Yo no, no, por ahí estas las como las decisiones son todo el grupito de hombres decidiendo. Sí. Tata, ta, ta, decidiendo. Y la mujer no, o sea. Vos serví el café o planchá la ropa. O sea, serví el café, te podés coser. Cocinar las pizzas, preparar, servir. Sí, sí, sí. Pero tu opinión no vale. Y yo no veo hombres sirviendo una mesa a veces. Exacto. Entonces, eh, en este ambiente. Está bien. Sí. Está bien. Distintos son otros ambientes. Exacto. Pero lo importante es que de adentro hay que mostrar que se pueden. Por eso la mujer tiene que involucrarse en política. tiene que agarrar y empezar a pedir el espacio que le corresponde. Y después empezar a acomodar la silla, che. Cabe acercarse más a la punta. Y yo creo que va a llegar un momento en que... Vos sé que hay algo que, hablando de la mujer, siempre me llamó la atención. Nunca tuvimos una mujer gobernadora acá en el Chaco. Nunca. Nunca. ¿Y por qué crees que no? Y yo creo que porque no se anima, no le dejan, o porque la mujer no se siente capaz. Yo creo que la mujer se subestima sola. Yo creo que la mujer, si sabe que puede llevar adelante un barco, lo va a hacer. Porque la mujer es polifuncional. Ella maneja toda su capacidad y tiene un sexto sentido. Que el que el hombre no tiene. Aparte, el hombre, el hombre a veces piensa no con el cerebro. El hombre piensa con la billetera y eso no sirve. Llegado el momento, el hombre tiene que buscar, preguntarle a su asesor político, y la mayoría de los asesores políticos hoy son mujeres. Sí. Hoy son mujeres. Yo te digo, porque yo entrevisté gente acá con mucha experiencia política, por decir así, le digo, pero doctor, o ingeniero, o arquitecto, usted, no, a mí me está ayudando una mujer. En el tema del lenguaje corporal, en el tema de la vestimenta, en el tema de la expresión. En fin, en muchos puntos está la mujer de por medio. Yo creo que la mujer, este 2023, va a ser una protagonista muy importante. Igual a aquellas que sean candidatas. Sí, sí. A mí me gusta observar muchas veces. ¿Ah, sí? Sí, sí. Por ahí ver, viste, vos te das cuenta por ahí cómo se comportan, comportan... Bueno, hice un año de psicología social. Ajá. Lo dejé justamente entre otras cosas, porque, bueno, entre el trabajo, y bueno, este año dije, bueno, iba a retomarlo y después no, me metí en política y así. Está bien. Pero, más allá de eso, siempre me interesan los temas sociales y por ahí uno observa, ¿no? Cómo se comportan los grupos, ¿no? Sí. Y para mí, este tema de la política también es una experiencia, ¿no? De observar el comportamiento que tienen, ¿no? Tanto hombres como mujeres a nivel grupal. Y como te decía, yo noto esas diferencias. Vos notabas, por ejemplo, a veces en las reuniones, los grupos de hombres charlando, decidiendo, y por ahí las mujeres abocadas a temas organizativos. Sí. ¿Entendés? De un evento, de la comida, que no está mal, no está mal, ¿no es cierto? Pero eso es algo que a la mujer también la distrae por ahí de las decisiones. Sí, pues yo nunca vi... O de estar aprendiendo otro tipo de cosas. Nunca vi una mujer que vos le pedí una opinión y te dice, no sé. En serio, nunca. Mirá que yo siempre por ahí, jodiendo, como uno dice en la jerga, ¿no es cierto? Salir a caminar o dar vueltas por ahí. Preguntás a esa mujer que la encontrá por el paso y decís, ¿qué opinás vos de tal cosa? Y te da respuesta que te deja dando vueltas. En serio, porque están bien ubicadas. La mujer hoy sabe cómo está la economía, la mujer sabe hoy cómo está la seguridad, la mujer sabe cómo está la educación, cómo está la salud, cómo está todos los problemas básicos que hoy nos lleva a ser una provincia totalmente vulnerable ante un montón de consecuencias, sean climáticas, sean sociales, sean de lo que vos quieras. Pero la mujer sabe lo que quiere. Vuelve a preguntar al hombre y te dice, no, porque Argentina le ganó a Holanda, en China. O sea, están en otra cosa. Lo que pasa es que la mujer de por sí está más conectada a lo social por el hecho de decir, bueno, si vos tenés hijos o atendés a tu casa, ¿no es cierto? Sí. Vos tenés que comprar todos los días, tenés que ver los precios, tenés que manejar tu economía, tenés que atender a los chicos y tenés que llevarlos al médico y ahí te enterás de toda la deficiencia que hay en el sistema de salud. O sea, está más conectada a otros temas que también le ayudan a tomar decisiones desde otro ángulo. O sea, la mujer por ahí es justamente la decisora, por ejemplo, de las marcas que se consumen en la casa, de lo que se come, de un montón de cosas en las cuales tiene un manejo y que el hombre no. Ajá. Pero por eso te digo, o sea, está más informada de ciertas cosas que capaz que... Y el hombre lo ve desde otro ángulo, ¿no? De otra perspectiva. Pero como te digo, es algo cultural, es algo que, nada, va a llevar un tiempo cambiar, ¿no? De que por ahí que la mujer esté más involucrada en política, desde el punto de vista de estar, digamos, participando de las elecciones como candidata. Y la verdad sería lindo tener una candidata a gobernador para las próximas elecciones, ¿no? Es que se tiene que animar. Que posicionen... Yo creo que a nivel administrativo la mujer supera en eso, en muchos casos, al varón. Sí. Pero por ahí también, el varón por ahí es más frío para tomar algunas decisiones, ¿no? O sea, más... Yo no creo que sea más frío. ¿No? Pues es que... Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo mucha experiencia... ¿Más lógico? No, tengo mucha experiencia. He trabajado con mujeres que fueron personas que yo dependía de decisiones de mujeres. Y tomaban buenas decisiones. Y yo las miraba y decía, pero wow, tienen bien puestos los ovarios. Yo anoche la he escuchado a Viviana Canosa. Y realmente me impacta la forma de conducir el programa de Viviana, porque realmente vos la ves, una mujer empoderada, una mujer que tiene lo que tiene que tener una persona para poder estar al frente de algo y ir al frente de su programa, demuestra ese tipo no solo de sabiduría o de intelectualidad, sino autoridad. Porque hoy falta autoridad. Si nosotros no ponemos autoridad, y todo va a ir para el lado que nos corresponde. Si vos sos mamá y no ponés autoridad con tu hijo, el chico no te va a responder con realidad. Va a creer que todo joda, 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 y cuando te das cuenta, te das cuenta y tenés que buscarlo a la comisaría, o tenés que buscarlo en una cuneta, o al hospital, o a donde fuere. Pero si vos no ponés autoridad y no le das el ejemplo, el chico va para cualquier lado. Yo creo que los funcionarios tienen que actuar de esa forma. Hacer cuenta que el pueblo son los hijos y que ellos son los que son los que educan a su pueblo. Dándole la seguridad, dándole la salud, dándole la educación, y por supuesto brindándole la oportunidad de que puedan demostrar su capacidad laboral, dándole oportunidades, haciendo cosas para que puedan trabajar en las pymes, o generar tipos de escuelas de oficio para que ellos aprendan algo. Vos tenés que enseñar. Si vos no enseñás, ¿cómo aprendés? Vos te esmerás para hacer las cosas, Cintia. Y si no, no las vas a saber nunca hacer. Y para eso necesitas alguien que te corrija si vos estás equivocada. Y para eso están los profesores. Bueno, acá tenemos funcionarios, tenemos concejales, tenemos intendentes, tenemos diputados, tenemos senadores, tenemos vicegobernadores, tenemos gobernadores. Y ellos nos tienen que enseñar. Pero con ejemplo o con cosas que realmente sean redituales para que esta sociedad emerja. Estamos ante, como decís, ante una realidad social que implica que hay que hacer muchos cambios, ¿no? Muchos. Pero bueno, o sea, es parte de una nueva era, creo yo. No, yo creo que no es así. Para mí, mirá, yo te digo la verdad, el otro día estábamos charlando ayer en la noche, en una entrevista, ella es psicóloga social, y realmente está bien parada, está bien fundada en ella, porque ella sabe lo que vos dijiste recién, que la mujer sabe lo que quiere. El hombre es oportunista y aprovecha esa oportunidad. La mujer no es oportunista, la mujer está ahí esperando que le dé la oportunidad para que ella muestre su capacidad. Y hay que dársela. Yo, por ejemplo, valoro si vos tomás ejemplo de tu casa, y yo soy un pésimo administrador acá para manejar mi hogar, porque yo ni sé cuánto vale el azúcar, ni sé cuánto vale el paquete de hierbas. Lo mío es, qué sé yo, disfrutar, sentarme a la mesa, la comida ya está hecha, o sentarme a tomar un mate. Y si yo tuviera que hacer todo lo que mi mujer hace, yo digo, wow, yo no sé si voy a hacer. Te digo la verdad, a mí me cuesta, a veces, cuando vos como ejemplo tenés en tu casa, y te das cuenta de que lo que está haciendo una mujer, lo que haría es si le da algo más grande para hacer. Y tenemos ejemplos, los peronistas lo tienen a Evita Perón. O sea, hay, hay, no por algo esta mujer que es médico, que va a estar en los billetes de dos mil pesos. Si vos empezás a buscar la lectura y ejemplos de mujeres, son grandes luchadoras. Ahora, el político en sí no quiere perder, el hombre no quiere perder el espacio del poder. Un hombre sin poder, para ellos es un hombre que no tiene dignidad, y no es así. Para mí, para mí, ojo, hablo por mí. Yo no es que no tenga poder, sino que yo cedo mi espacio para que maneje a alguien que tenga el poder de decisión de tomar cosas. Yo puedo controlar, puedo ayudar, puedo cooperar, pero no puedo hacer ya lo que yo creí que se podía hacer antes. Acá, cuando llegaron los inmigrantes, Cintia, llegaron con iniciativas que ellos traían como vida de ellos. Por eso empoderaron los hombres y se armó el patriarcado. La mujer venía con ese tipo, pero no fue esclava nunca. Fue la que estuvo siempre con su compañero. Pero cuando la evolución tecnológica y la evolución humana empezaron a darse cuenta, la mujer contemporánea hace otra cosa. Y va de mano de la tecnología. Hoy, si vos le sentás a un hombre frente a una computadora, y no sé, medio por ahí nomás, si vos hablás con el CONICEF, el CONICEF está lleno de científicos. Hay pocos científicos. Vos entrás a un hospital y encontrás más enfermeras que enfermeros. Entrás en una escuela y encontrás más maestras que maestros. Donde vos entrás que el hombre necesita para emerger de una sociedad, está manejado por mujeres. Y donde vos encontrás que para premiar a esas mujeres luchadoras que generan empoderamiento de los hombres, lo conduce a un hombre que no le da los beneficios que esas mujeres quieren. Entonces, estamos al revés. Se va a acordar el caso de lo mismo universo, creo, que el que dirigía el concurso es un hombre. Sí. Entonces no entiende qué es lo que están hablando. Y vos te das cuenta que uno va para adelante, otro va para atrás. Pero bueno, siendo la hora 20, 46 minutos en nuestros estudios, una temperatura súper agradable para mucha gente, pero para otra no, por supuesto. Estamos hablando de una temperatura en la ciudad de Resistencia de 13 grados. Era al inicio, ya tenemos 14 grados. ¿Qué nos espera el fin de semana, Eduardo, con el clima? El fin de semana, mira, vos me decís fin de semana y realmente... ¿El domingo hará frío? ¿Vamos a tener que bancarnos las elecciones con frío, lluvia? No mire el pronóstico, eso lo mirá justamente, pero... Para hoy está anunciado 17 de máxima, 8 de mínima. Para mañana 20 de máxima, 9 de mínima. Para el sábado, 19 de máxima, 9 de mínima. Y para el domingo, seminublado, 19 de máxima, 12 de mínima. Bueno, vamos a tener un clima templado dentro de todo, ¿no? Y guarda que a partir del próximo jueves que vos dijiste que vamos a tener ya muchas cosas, mucha información y todo eso acá, ya empezamos con los veranillos, che. Ah, y otra vez. Sí, ya empezamos con 19, 21, 24, 28. Y ahí nomás, guarda que empieza el veranillo. No llega nunca el invierno, no llega nunca ya, Chaco. Antes viste que era, bueno, marzo, abril, que bueno, ya empezaba el vientito de otoño, las hojas que caían, o sea, era... Y ya te preparaba. Y ya quedaba el frío, pero quedaba hasta el veranillo de San Juan, ¿no? Yo me fui a comprar la bolsa de agua caliente, pero no sé qué voy a hacer, porque yo no la voy a ocupar. Gasté plata de balde, me parece. Eh, allanaron la casa de Fabiana González, una de las 7 detenidas de la investigación por Cecilia. Eh, seguimos. Eh, vos sabías que tenemos la hierba medicinal, ¿viste el, este, cómo es? Eh, ¿cómo se llama esta verdura? Ese es el, eh, lo que está ahí es apio. El apio. El apio sí que es muy bueno para regular, eh, te ayuda a bajar de peso, te ayuda a la digestión y te regula el colesterol. Así que, mirá, todas estas cosas vamos a tener que ir tocando y viendo de a poco cómo se están manejando, che, porque realmente, eh, el invierno... Puede decir que después nos vamos a quedar sin tema, después que pasen las elecciones nos vamos a quedar sin tema. No, tenemos tema para rato. ¿Sabes por qué? Porque vamos a escucharle a los que perdieron, le vamos a escuchar, eh, por qué perdieron. Eh, ellos van a tener su excusa, pero yo quiero escuchar la propuesta de los que ganaron. ¿Con qué van a enfrentar esta nueva, eh, batalla política el 17 de septiembre? ¿Con qué herramienta van a luchar? Si ahora están proponiendo tal cosa, vamos a ver si son las mismas propuestas que van a tener, eh, que llevar para el 2017, para el 17 de septiembre. Y yo creo que ahí es donde yo me voy a poner contento, porque la gente, primero, si vos me propones esto, ¿cómo lo vas a hacer? Porque si vos fuiste gobernadora, si vos fuiste diputada, si vos fuiste concejal, si vos fuiste intendente y no hiciste, ¿por qué me venías a decir que lo vas a hacer? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo hiciste? Bueno, la verdad es que cuando ya te defraudan una vez, a mí me cuesta mucho, esperar lo mismo por segunda, me cuesta, a ver, yo antes era como más de dar segundas oportunidades, pero, o sea, hoy en día ya tengo menos, no sé si menos paciencia, pero ya no te dan ganas de quedarte por ahí en el mismo lugar, si ya, ya mostraron por ahí una manera de ser con vos, o tuvo algún resultado, o sea, yo digo, bueno, como digo, mis frases, renovarse es vivir, o sea, buscar otras opciones, otros escenarios, mientras uno mantenga, creo que una línea de conducta, buscar cosas nuevas también ayuda a no crecer. Es que no puede estar leyendo el mismo libro toda la vida, siempre tenés que cambiar de lectura para poder vos aprender. Una de página, por lo menos, se puede ir el mismo libro, pero cambiamos de página. No, pero aprender, siempre hay que aprender, y se aprende de las cosas nuevas, yo creo que las cosas nuevas son lo que vos te enseña a lo que es aprender a convivir con la realidad de lo que estás viviendo. Javier Milei dice, ganamos segunda vuelta, pero si no, estaremos a disposición. Eso sí, yo coincido con él. Bueno, una buena actitud, ¿no? Claro, porque si perdés, ayudá. No venga a querer poner palos en la rueda al que ganó. Si ganó, ganó, porque el pueblo quiere que lo conduzca, y bueno, ayudá. Pero por lo menos, tener la actitud y la grandeza de hacer eso. Y lo que pasa es que, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo considero que la política, si caemos en anular esa pluralidad de pensamiento, caemos de vuelta en la tiranía. O sea, o volvemos, o sea, a la edad media donde tenemos un rey que nos digita la vida y listo. Exacto. O sea, creo que justamente de donde podemos mantener una amplitud de pensamiento, es ahí donde uno realmente puede ver, ¿no?, y tener calidad en gobernar. O sea, para mí justamente alguien que es un buen gobernante, escucha todas las campanas, escucha todos los escenarios, sabe conciliar, sabe negociar. O sea, caer siempre en polarizar las opiniones, las situaciones. Está bien que por ahí es el discurso que atrae, ¿no? El discurso político se basa en eso, ¿no? En el puterío. Yo lo hago mejor, yo soy el único, pero la gente tiene que entender que eso es también el marketing político, pero que en realidad después lo que pesa para un buen gobernante es tener la capacidad de ser un buen negociador, un buen administrador, tener cintura política para sentarse a negociar, a hablar, a ver las diferencias, ¿no?, a encontrar los puntos en común a pesar de las diferencias. Tal cual. Parece mentira, se nos fue el tiempo, Cintia, y realmente lo que me queda por decir es que Libertario se hizo marcar, se hizo ver acá en Chaco, en Resistencia. Carlito Alave salió con todas las camisetas amarillas y los leones a recorrer los barrios, a limpiar, a demostrar que con actitud se puede lograr voto. El candidato intendente por el otro sector, Gustavo Olivello, salió a motorizar y a mover un poco el tema a caso Cecilia, que lo llevó a que lo nombre y lo reconozcan a nivel nacional. Creo que hasta se complementan, ¿no?, porque tenemos el orden y lo de Alave, que va por el tema por ahí de lo social, la limpieza. Exacto, sí, sí. No sé, veremos, veremos qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, Cintia, vamos a ver qué va a pasar este 18 de junio. Lo que sí le pedimos a la gente, vaya a votar. Vaya a votar, así le vote en blanco, pero no vote en blanco, vote a quien usted considera que le va a dar la respuesta que usted necesita. Acuérdese que son chaqueños y tienen que quedarse acá en el Chaco. No piensen que todos son iguales. Siempre hay alguien que es mejor que otro y hay que darle oportunidades. Cierro con un mensaje para la gente. Mi condolencia, mi acompañamiento a la mamá de Cecilia. Y por otro lado, Dios bendice lo que uno hace. Si uno no hace nada, ¿cómo va a esperar una bendición? ¿Sí? Hay que activarse, hay que hacer algo, no quedarnos de brazos cruzados. ¿Sí? Ese es mi mensaje para hoy y para la población de resistencia. Que vayan y participen, que no se queden con los brazos cruzados este domingo. Que no sea un día de descanso, que sea un día de reivindicación por los derechos de nuestros ciudadanos. Gracias, Cintia. Gracias a todos ustedes. Gracias a la señorita Chloe, a la señorita Shiva. Por supuesto, a ustedes muchísimas gracias. Y mañana, fin de semana, ya viernes, vamos a estar con la Fundación Los Nonos. Y por supuesto, el sábado ya a las 13 horas a solas con Doriche. Así que vamos a ver. Ojalá Dios quiere, como dijo Cintia, no se queden con los brazos cruzados. Demuestren de que ustedes saben a quién quiere que los vaya a dirigir en estas elecciones del próximo 17 de septiembre. Así es. Será hasta mañana. Por la libertad. Por la libertad, ese sí. Este domingo, por la libertad. Bueno, será hasta entonces, ¿eh?